Narcopresidente. Apenas a unos meses de concluir su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a ser atormentado por los fantasmas de su pasado. ¿Y de qué manera? Hace ya un mes, el periodista Tim Golden reveló una investigación realizada por la DEA, mediante la cual la Agencia Antidrogas Norteamericana concluyó que el cártel de los Beltrán Leiva, a través de la Barbie, habría entregado entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Por si ello no fuera suficiente, el influyente diario norteamericano The New York Times publicó información en el sentido de que López Obrador recibió pagos de narco a su campaña presidencial de 2018. Ya siendo presidente, le habrían enviado 4 millones de dólares por parte de uno de los fundadores de los Zetas para que lo sacaran de la cárcel. Una de las fuentes en esta investigación detalla que uno de estos pagos ocurrió durante la controvertida visita de López Obrador a Badiraguato, donde el presidente saludó a la madre del Chapo Guzmán. En los puntos más álgitos de este documento se presume la existencia de videos en los que presuntamente se observa a los hijos de López Obrador recibiendo recursos por parte del crimen organizado. Para salir de esta, si es que salen, el presidente y su equipo necesitarán una estrategia mucho más sofisticada que la ya tan gastada denostación desde el púlpito mañanero.